En aquel momento, bueno, llamó la atención, sobre todo porque los monopatines que tanto han estado en su momento en discusión, termina siendo protagonista, ¿no? Este conductor que atropella a este hombre, a Miguel Ángel, un hombre de 40 años, que estaba frente a la Plaza de Montenegro, se entiende que cruzando la calle, y que tras el golpe cae, golpea su cabeza, y desde ese primero de agosto hasta ahora no ha podido mejorar relativamente a sus condiciones. Es decir, en aquel momento cuando conocíamos la noticia, todos pensamos que había quedado con una lesión, que fue atendido, pero que la recuperación iba a ser eventualmente rápida. Sin embargo, bueno, la cosa no es tan sencilla, y estamos precisamente aquí con la subdirectora de LECA, con Laura Taljame, para que, bueno, nos cuentes cuál es el estado del paciente. Bueno, te comento, este paciente de 40 años ingresó el primero de agosto al hospital con este trauma de cráneo grave, a raíz, bueno, de lo que vos comentaste. Tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, y bueno, nosotros lo que queremos comentar, cómo se fue dando toda esta internación, el paciente tuvo secuelas graves por este trauma de cráneo, y uno lo que tiene que estimar en que, más o menos entre los 3, 6 meses del posoperatorio, uno va a ir determinando y definiendo qué secuelas le pueden quedar al paciente. Quiero aclarar que el paciente no tiene muerte cerebral, que es otra condición diferente, pero en este momento el paciente se encuentra internado, tiene una traqueostomía, no se puede alimentar por sus propios medios, tiene una gastrostomía de alimentación, tampoco puede, por ejemplo, orinar por sus propios medios, por lo cual se le tiene que realizar una intervención para poder controlar la diuresis. Entonces, en toda esta etapa de acompañamiento del paciente, si bien podemos entender o a lo mejor evaluar que va a tener secuelas graves, porque fue un trauma grave en su momento, tenemos que esperar todo este tiempo, que aproximadamente son 3 a 6 meses, donde uno puede después definir qué secuelas realmente van a quedar en el paciente. ¿El hombre tenía algún tipo de condición previa? El hombre tenía una condición previa, pero que tenía una vida totalmente normal, él tenía una válvula de derivación ventrículo-peritoneal. ¿Qué es eso? Eso es un sistema de drenaje de líquido cefalorraquidio, desde la parte del cráneo hacia el abdomen, pero son pacientes que viven normalmente y no tienen ninguna condición que impida tener una vida como la tuya, como la mía. ¿Eso pudo haber sido que por eso sea más grave este tipo de lesión, este golpe? Eso no lo podemos definir, porque ya te digo, como son pacientes que pueden tener una vida totalmente normal, como cualquiera de nosotros, eso quizás no nos puede decir a nosotros si este trauma, que fue de su propia altura, porque él cae por el impacto del monopatín, no sabemos con qué golpea la cabeza. Pero esa condición previa no quiere decir que pudo haber sido más o menos grave este trauma que tuvo en el momento. En el momento los testigos hablaban de convulsiones en el momento, ¿cualquier golpe en la cabeza puede derivar en convulsiones? ¿O es por el tipo de caída, con lo que se pudo haber dado, que tal vez el cordón, o tal vez con una mala posición de caída en el propio cemento del asfalto? Exacto, sí. Cualquier trauma de cráneo puede dar convulsiones en el momento, o posteriores también. Ahora, ¿es llamativo esta condición que, bueno, desde el primero de agosto hasta ahora está en este estado, cuando a lo mejor uno pensaba que una caída, como vos decías, desde la propia altura, con el propio peso, no podía derrevestir mayor gravedad? Sí, llama la atención un impacto desde la propia altura, en el contexto de un choque por un monopatín, que tenga este, digamos, este transcurso, o esta forma de evolucionar. Pero cuando el paciente es intervenido, se opera porque tenía una hemorragia grave. Entonces, bueno, a uno le cuesta creerlo o aceptarlo, pero puede pasar, puede pasar. Hemos tenido casos de pacientes con caídas de propia altura, o choques que no es por un vehículo o algo de mayor velocidad, que puede generar estos traumas graves. En el caso de él, lo ponemos en claro, no tiene muerte cerebral, él va a seguir un proceso de recuperación difícil, que le pueden quedar secuelas después de todo esto. Exactamente. Volvemos a mencionar, muerte cerebral no tiene, y todo este tiempo que viene de ahora en adelante, es para asistir al paciente, rehabilitarlo, se hace lo que se llama una rehabilitación pasiva, porque el paciente no se mueve solo, pero toda esa asistencia se le brinda al paciente para después, en un periodo determinado, poder llegar y definir cuáles son las secuelas que han quedado. Son muchos meses los que le quedan por delante, ahora decías, está con una tracheotomía, está con asistencia respiratoria entonces. No, no está con asistencia respiratoria. Para la alimentación. Exacto. Él respira a través de la tracheotomía solo, y lo que tiene para alimentarse es una gastrostomía, que es un sistema por donde se le administra la alimentación, porque él no puede deglutir, tragar. Además, está diciendo que nunca recuperó la conciencia desde aquel primero de agosto. Desde aquel primero de agosto, no. Estiman, yo sé que es medio difícil la pregunta, te voy a hacer, pero en este tipo de tramos, en este tipo de condiciones, ¿hay un tipo estimado de cuándo podría retomar la conciencia? ¿Cuándo podrían haber esos avances? Que seguramente la familia está muy ansiosa por saber, teniendo en cuenta que es una lesión sumamente grave. Totalmente. Uno siempre dice, pacientes con trauma de cráneo grave, dentro de los seis meses de la evolución, uno ahí ya puede estimar cuáles son las secuelas definitivas que quedan. Y hemos visto evoluciones de distinto tipo. Entonces, es difícil precisar qué va a pasar con él. Pero, obviamente, desde el hospital y desde los equipos de salud, se le brinda todo lo posible. La familia lo acompaña permanentemente, que eso también es muy importante. Así que, bueno, vamos a ver cómo sigue esto. Mencionábamos, salvando las diferencias, la situación de Cerati, que quedó, también tuvo un problema, no pudo salir en este caso, podría ser, sí, son diferentes. O sea, ¿cuál es el abanico de posibilidades? Sí, son casos totalmente distintos, lógicamente, pero bueno, vos bien mencionaste ese caso. Cuánto tiempo estuvo él con toda una contención médica importante y vivió mucho tiempo en esa condición. La esperanza de que se recupere y no pasó. Sí, obviamente, la familia, por supuesto, no pierde la esperanza y uno tampoco puede predecir qué va a pasar. Sí sabemos que las lesiones fueron muy graves, que en este momento hay secuelas graves, pero tenemos que esperar y acompañar. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos. Hasta allí la palabra la subdirectora de LECA, dando cuentas de el parte de este hombre de 40 años, de Miguel Ángel, que a raíz de esta caída, como mencionábamos, de una caída de su propia altura, lamentablemente desde el primero de agosto hasta ahora, está en esta situación y le quedan muchos meses más por delante. Y dejar en claro, no tiene muerte cerebral. Es por eso que se está haciendo todo para poder recuperarlo de alguna manera y, por supuesto, después empezar una tarea de recuperación en caso de que pueda salir de todo este trance que está pasando. Por supuesto, también acompañado, como dijo la doctora, por la familia, que eso también es muy importante.